Botas de puero Tonos múltiples de cronómetros hurtantes Sonidos sordos de las máquinas que giran Que empujan, que mueven, que empujan Golpes sonoros de martillos y hoces Voces cruzadas sumadas, ignoradas Tajos que se abren y se cierran Y que se cierran, y que se cierran Andamios deslavazados supuestamente seguros Esclavos nuevos del borde del imperio Que perdieron guerras que no sabían que luchaban Seren retejidos en frente unos de otros Unos junto a otros Con los pies de la luz, del juego, de la altura Seres luminosos más bien en la caída Calcen en sus cueros, botas con metal en la punta Y el segundo es como la mayoría de lo que más escribo Del tema del que creo que más he escrito Por no acosarte en el río Por no acosarte me derribo Por no acercarte me congelo Para las gracias de mis pulsos Para mi mundo y me sosiego Falso parar por fuera el movimiento Por no acosarte me derribo Me vengo abajo y me deshago Si no soy perro que te cerca No sé qué ser, no sé ni ser Por no acosarte me derribo Me hundo tan hondo que buceo En el profundo hueco que tu marcha Dejo en mi piel, dejo en mi vientre Por no acosarte me derribo Caigo hasta el suelo de mi suerte No miro arriba por no verte Pero al caer te siento Te recorro porque caigo en tu hueco Por no acosarte me derribo Náufraga de mí misma derivada Por no acosarte me despeño Directa al centro de mí misma Donde de nuevo te encuentro